Cada día son más independientes, pero es importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. Hay enfermedades que son curables si se detectan a tiempo. El cáncer es una de ellas. Si notas en ellos síntomas como moretones frecuentes, debilidad y cansancio, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Tu observación es el primer paso para su atención. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.